Ahí vamos, la bata. Ok, compadre, bueno, pues estoy con Rogelio, Rogelio Campos. Rogelio, ¿cómo estás? Pues bien, compadre, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor. De hecho, he tenido la oportunidad de ver muchas entrevistas de la bata. Fíjate que de veras es interesante porque realmente he tenido la oportunidad de tener entrevistas. Y aquí, haz de cuenta que lo haces como un poquito más a la ligera. Haz de cuenta que ya no es como las preguntas. Haz de cuenta que te dejas llevar. Es orgánico, platicado. Fíjate que tuve la oportunidad de, fíjate, un gran amigo mío, Elías Medina, que es un gran amigo que le mando un abrazo. Me dijo, fíjate que una de las mejores entrevistas que he tenido es contigo, Rogelio. Porque realmente, pues, somos de las personas que nosotros cuando hablamos y cuando nos preguntan, siempre tienes que hablar con la verdad. Y siempre ser un poquito honesto y sincero con lo que vas a decir. Es muy gentil de uno decir siempre la verdad y no tratar de siempre echarle tierra a alguien. Hay que ser, siempre tiene que ver el lado de las dos personas. Así es. Es lo más importante. Oye, Rogelio, ¿te llamas Rogelio Campos? ¿Qué más? Rogelio Campos Landa. Landa. Sí. Tu padre se pide a Campos. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Rogelio Campos Salinas. Yo soy Rogelio Campos III. Tercero. Igualito en paz descanse Rogelio Campos Salinas. Mi papá Rogelio es de Campos porque hace cuenta que ya en los pueblillos donde hay en Cerralbo, que yo soy de Cerralbo, Nuevo León. Ahí nací en la cuna del estado. Cerralbo, Nuevo León, que estoy muy orgulloso de haber nacido ahí en Cerralbo, Nuevo León. Le mandamos un abrazo a toda la gente de Cerralbo. Eh... Ya se casaban entre primos y de todo, ¿no? ¿A poco? Es que es lo que había, ¿no? Es lo que había. Ya, pues ya se hacía de rancho, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú te vas a quedar con ese ahora, León? El que sea prima hermana y no pasa nada. Sí, no, no. Pero bueno, realmente fíjate que tenemos una familia tan, 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 tan bonita y tan humilde y tan sencilla. Le mandamos un abrazo a toda la familia de Campos Landa, Salinas. Entonces, fíjate que nunca supe yo que la familia de nosotros tenía ese ángel de cantar. Hasta que yo tenía, yo pienso que tenía unos, bueno, ya unos ocho años o siete años. Porque realmente nosotros siempre somos, bueno, éramos. Porque realmente ya todas las familias, bueno, pues emigraron y fueron a Chicago, California. Y, bueno, cantaban todos. Ok. Y yo veía eso y decía yo, ah, cabrón. Ok. Ey, cantan con madre. ¿Qué cantaban, te acuerdas? ¿Qué temas te acuerdas? Mira, compadre, te lo juro. Nosotros somos de la de... Cuatro mil pues en solo han quedado. Ajá. El ranchito que era mío. Ay, 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 ay. Te vas a que el mío, o sea... Norteñotes. Sí, no, o sea, alegre te dan. Aján, alegre. Sí, no, no, bueno, yo nací con la música de Los Alés de Terán. Para mí, pues, Invasores, Los Relámpagos, que es lo máximo para mí. Eliseo Robles en Los Boleros, que el señor es una admiración para mí. Yo soy cien por ciento bolero. O sea, haz de cuenta que todo lo que yo he hecho con mi voz, bendito Dios, con este ángel que me ha dado, gracias a Dios, lo he superado a base de escuela de los grandes. De los grandes, porque es muy importante como quiera tener un estilo, vaya. Yo siempre he sido nada más un estilo, trato de no enfocarme, aunque me gusten muchos estilos, porque realmente los cadetes de Linares para mí, vaya, en las películas, ahí en Cerro de la Bonobolión, donde estaba Montesa, donde se filmaban las películas, que eran Montesa, los dueños de Montesa, Matías Montemayor, Redis Montemayor, Benito Montemayor. De hecho, mi hermana, casada con Benito Montemayor, mi padre, pues, íntimo amigo de Matías Montemayor, y un gran amigo, gran amigo mío también, pero bueno, yo pienso que esto, yo estaba desde chiquillo ahí, hincado, cuando estaban filmando las películas. De hecho, yo tenía, fíjate que yo tenía los autógrafos de Mario Almada, Fernando Almada, y se me perdieron, pero bueno, yo pienso que es parte del destino, pero bueno, tuve la oportunidad y la dicha de conocerlos, y tener la fortuna de ver cómo se hacía una película. Sí, viste cómo se grababan las películas de antes. Sí, hijo. Oye, ¿el audio de los músicos era grabado o era el del, ponían playback, me imagino? Fíjate, bueno, ahí sí era playback. Playback, ¿verdad? Ahí sí era playback, porque haz de cuenta que, pues, en las películas, posiblemente, pues, ya no puedes estar, ¿qué otra vez que te equivocaste? O también doblaban la voz, ¿no? Algunas veces. Sí, doblaban. Haz de cuenta que como Don Julián, hay unas películas, ¿sí viste una película cuando le cambian la voz a Don Julián? Se ve bien raro. Se ve bien curioso cuando es el comandante. Sí, sí, sí. Sí, y fíjate que, bueno, ahí sí tuve la oportunidad de aprender mucho, porque haz de cuenta que yo no sabía, pues, realmente yo no cantaba en ese tiempo. Lo mío era el béisbol. Yo 100% el béisbol. Mi padre, béisbolista de toda la vida. Mi padre, un gran béisbolista, reconocido. Fue a la Liga Mexicana. Fueron por él. Y, bueno, pues, no duró mucho porque él decía que realmente, pues, las oportunidades de Estados Unidos tenían que seguir adelante, ¿verdad? Mantener una familia, ¿verdad? Y ya tenía planes él de casarse con mi madre, que le mando un abrazo, que la amo. Madre, te quiero mucho. Y a mi padre también. Que está pasando por un momento muy difícil mi padre, por el cáncer de piel. Pero, bueno, bendito Dios, estamos positivos. Todo le ha salido muy bien y estamos a la orden como quiera con mi padre. Pero, bueno, vuelvo a lo mismo. Digo, es tan bonito todo lo que nosotros surgimos como familia, cuando emigraron mis padres que fueron allá a Chicago. Y, bueno, fue algo bien bonito porque realmente mi padre también tuvo la oportunidad de seguir con sus sueños como pitcher, como béisbolista. En una liga que se llamaba 13 Treviño Cerralbo, que era el dueño, era Matías Montemayor. Y, bueno, surgieron muchas cosas bonitas de ahí. Mi padre tuvo la oportunidad de ser pinche campeón allá en Chicago. Pichó en el estadio ahí de los White Sox. Ok. Algo que, pues, para mí sería algo fenomenal ir a tirar. Tuve la oportunidad hoy que me invitaron los Sultanes en los playoffs e ir a lanzar la primera bola ahí en los playoffs. Para mí fue algo muy emotivo, muy bonito. ¿Qué te dijeron? ¿No sabe jugar béisbol? Sí, me dijeron, ¿cómo le vas a tirar? Le digo, no, yo voy a calentar. Le digo, yo no lo voy a tirar despacito. Le dije, Enrique. Le mando un abrazo a Enrique Lanís, que fue el que me cayó. Es un pitcher de ahí de los Sultanes, de aquí, de Monterrey. Le dije el muchacho y le mando un abrazo. Digo, ¿cómo le vas a tirar? Le digo, no, usted lo va a tirar una recta. ¿Eres pitcher? Le digo, sí, yo lo voy a tirar. No, pues, le dejé caer también ahí. Y yo no sabía que le ibas a tirar fuerte. Le digo, no, pues, yo soy pitcher. ¿Cómo no? La oportunidad que me están dando y luego no tirarla. Claro, claro, claro. No, sí, luego luego se vieron que traías el porte de béisbolista. Ya había tenido la oportunidad de ir al Estadio de los Sultanes porque tengo un amigo, sin agraviar, Bueno, David, haz de cuenta que de cada derecha, y era cuando estaba Adrián González. Adrián González estaba de pitcher. Ahí estaba él. Y es un amigo mío, sin agraviar, y haz de cuenta que me invitó ahí al ensayo. Y ahí estuve con ellos un rato y, pues, para mí, pues, realmente el béisbol es lo máximo, ¿verdad? Claro. Tuve la dicha de jugar mucho tiempo. De hecho, cuando la Mundial en el 90 o en el 91 vino aquí a Monterrey, yo nacido en Cerralbo, Nuevo León, me mandaron llamar porque yo radico en Estados Unidos, en Rey Grande. Y tenía yo como unos, tenía unos 15, 16 años. Y le piché yo a Argentina, un juego amistoso ahí en Cerralbo, tuve la dicha en la Mundial. ¿En la Mundial de Países? ¿Del Países? Órale, Argentina. Sí. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia, no, pues, o sea, realmente para mí, cállate. Porculloso. Porque realmente era reconocido en Cerralbo y en Tamaulipas de que pichaba muy bien. Y no cantaba todavía, ni bien, ni digo todavía. Pero tuve la oportunidad, fíjate que fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Ok. Platícame de tu abuelo Rogelio primero. Oh, me cállate la boca. ¿Es la que se dedicaba? Mi abuelo Rogelio. No, mi abuelo Rogelio era, decía, me decía mi abuelita Ofelia en paz, descanse. Porque mi abuelita Ofelia era coloradísima, igual que mi papá. Mi papá, se cuenta, es un santo coloso. Canoso, todo colorado, mi padre. O sea, nada que ver con nosotros. Todas las venas se le nota. Y le decía, ahí va el colorado. ¡Gelen, Gelen! Mi papá se llama Rogelio, igual que yo. Pero se cuenta que de tanto que le dicen, mi abuelita, que de tanto que lo regañaba, ya no le decía Rogelio, o sea, Rogelín decía ya, ¡Talín, Talín! Y así se le goba a mi padre. ¡Talín! ¡Talín, Talín! Y mi abuelito, ya nada más le decía, una chifla, ya. ¿A quién no tenía que decirle nada? Una chiflada. Pero mi abuelito decía, a este Rogelio le escurre la sangre como merasa. Porque mi abuelito era muy paciente. Claro. Tenía un rancho ahí en Uña de Gato, antes de llegar a Uña de Gato, mi abuelito Rogelio. Y ahí es donde nosotros aprendimos. Yo pienso que ahí la niñez de nosotros fue cuando nosotros, ya que ahora en la niñez no existe que las canecas, que los trompos, nada de eso. Allá ahorita es más el internet. Para la tablet. Exactamente. Exactamente. Y nosotros no. Hace cuenta que nosotros íbamos ahí, órale. Muele el maíz, agranéarlo, órale. Y abre la llave y sacar agua de la noria, ya cuidar las cabras, a la barranca y todo eso. Fue una experiencia muy bonita. Mi abuelito fue una persona muy, 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 muy paciente. Con su carácter. Con su carácter. Fíjate, este peinado que yo tengo, de Benito Juárez, él siempre, siempre me llevaba. Y mi mamá decía que por qué me cortaba el pelo tan chiquito. Le decía, se enojaba. Y, pues, o sea, ¿qué le podía decir mi mamá a mi abuelito si me llevaba con el pelucano? Hace cuenta, decía Pepe, Pepe Tijeras, le decían ahí. Sí, sí. Pero pasé muy, muy, muy bonitas experiencias con mi abuelito porque hace cuenta que... Hace cuenta que el sombrero que yo me ponía, se lo ponía a mi abuelito. Órale. Hace cuenta que somos los únicos de la familia que usamos el mismo sombrero. Ok. Porque yo uso 6, 7 octavos o 7. Ok. Y él también. Pues mi padre, más grande de edad. Ok. Y ahí nos intercambiamos los sombreros. Ok. Y fue cuando yo empecé a usar el sombrero de pájaro. Ok. Porque todos los días. Y con su paño colorado. Ahí sentado, así. Y ahorita, ahí, no. Levantate. No le gustaba que se hubiera sentado porque ahorita siempre andaba para arriba y para abajo. Pero no, no. Fueron experiencias muy bonitas que yo pasé. En la niñez mía yo pasé cosas muy, 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 muy agradables. Al igual que, digo, pasamos cosas también desagradables, ¿verdad? Claro. En partida de mucha gente que queremos y que no pensábamos que se fueran a ir. Porque mi abuelito Ophelia y mi abuelito Rogelio cuidaban a la mamá de mi abuelito Ophelia de 97 años y a la mamá de mi abuelito Rogelio. ¿A tus bisabuelas? O sea. O sea, papá de tus abuelos. Exacto. A las dos. En su casa. Una en una cama y la otra, pues, obvio, como que andaba en andador. Pero haz de cuenta que a las dos, ella las cuidaba, las bañaba y todo. Por siempre. Hasta que no fallecieron, ahí estuvieron en casa de mi abuelita en paz descanse. Ahí murieron en la casa de mi abuelita, que es ahora casa de nosotros, que mi padre les compró a sus hermanos. ¿Fueron muy longevas tus bisabuelas? Fíjate que no tuve la oportunidad yo de vivir esa experiencia porque cuando yo ya tuve uso de razón, ellas ya eran grandes de edad. Muy grandes. Sí, ya eran muy grandes de edad. Ok. Sí. Ok, entonces, ¿y tu padre a qué se dedicaba? Siendo hijo de un señor que tenía ranchos, tu papá, que él y yo. Sí, bueno, mi padre emigró a los Estados Unidos. Emigró. Y haz de cuenta que mi abuelito se los llevaba a la Sardón y, ¿cómo decían? A la chinga. A la chinga. Mi papá dice, es más, dijo mi papá, nunca se me olvidó porque me dijo, oye, para ir yo a un baile de los leones. Los leones de norte. A los leones, ahí con Rubén, porque ellos son de ahí de... ¿En Los Ángeles? No, de... ¿Cómo se llama? Está en Los Ángeles y luego está el Saucito, luego está... ¿Cómo se llama? Cerca de Ramón, entonces, cerca de Los Ángeles. Sí, cerca de Los Ángeles. Cerca de Ramón. Total. Digo, mi papá, ¿sabes lo que hacía yo? Le decía a Rubén, te voy a ir a ayudar, ¿sabes qué? Te voy a ir a ayudar a las bocinas para poder entrar al baile. Antes de cuenta, ya ponían todas las bocinas y dices, ¿sabes qué? Mejor, la chinga, su madre va a hacer que la tomar y para poder entrar al baile, porque no lo dejaron entrar, porque era menor de edad. Claro. Y mi padre estuvo en Estados Unidos. Después se fueron a Chicago, porque a mi padre lo... vinieron al rancho de mi abuelito, la Liga Mexicana. Vinieron y se lo llevaron. Ok. Se lo llevaron de ahí y luego estuvo como, dice mi papá, que estuvo como unos tres meses. Y dice, pues que no pagaban muy bien. Digo, pues yo tengo... a mi mamá ya la tenía pedida. Y así iban a casar. Eso hace cuenta que se iban a casar en diciembre. Y dijo, pues o sea, déjame la intento. Vete, ándale. Pues total, se fue. Y digo, no, tres meses no. Tres meses duró. Se regresó y se fue a Chicago. Ok. A la piedera. Ok. Y luego después, bueno, ya se regresó. Estuvimos nosotros como unos cuatro o cinco años en Chicago, en Melrose Park. Y luego, cuando nos regresamos otra vez, hace cuenta que ya empezaron a... a mi papá en las dragas. En el mar. Empezó a trabajar en el mar. Mi papá como soldador. ¿Soldador de mar? De mar, sí. Órale, qué fregones. 31 años. Es debajo del agua, ¿no? 31 años estuvo mi papá en el mar. ¿Eso en dónde era? ¿En qué ciudad de Estados Unidos? Hace cuenta que... No, pues... La draga es... Hace cuenta que son los barcos que se encargan de absorber toda la arena para que todos los barcos de importación en todos los canales no se atasquen. Hace cuenta que cuando se mueve el mar, se vuelve a... Se desacobar. Sí. Ellos se encargan de quitar toda la arena otra vez. Ok. En Luciana, Boma, puede ser donde sea. Pueden hacer en la isla del Par, el Cancún, donde sea. Hace el camino. Hace el camino. Hace en la isla y todo el rollo. Órale. 31 años. Bendito Dios. 31 años trabajando y se pensionó ya de ahí. Ya se pensionó, mi padre, gracias a Dios. Y qué frega, ¿no? De soldador, imagínate. Sí. Pasamos... Bueno, nosotros pasamos una vida... Y ahora lo veo porque se hace cuenta que todo lo que nosotros tenemos como familia, como hijos, como hermanos y hermanas que tengo... Uno decía... Porque mi papá se iba seis, ocho semanas. Regresaba una semana. Y por la semana que venía, para darse cuenta que decía, pues también se quería divertir o la parranda o lo que sea. Y estaba con otros, pero digo, no lo juzgo. No lo juzgo porque mi padre siempre va a decir, mi padre lo va a amar. Digo, yo soy padre también. Claro. Y todos tenemos cosas que nos pisen. Y es bien difícil cuando uno juzga antes de empezar de su casa, ¿verdad? Claro. Y yo lo veo porque se hace cuenta que yo no tengo nada que repusiarle a mi padre. Solamente agradecerle todo lo que todavía nos ha dado y lo que nos está dando. Porque se hace cuenta, compadre, porque seis semanas, una semana, se hace cuenta que yo no tenía la oportunidad de convivir con él. O sea, de que yo jugara a béisbol con él, o una canica, o balear un trompo, ¿verdad? Pero ahora digo, ¿sabes qué? No me importa. Lo que me importa es que lo tengo vivo, gracias a Dios. Y todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nos ha dado, todo lo que yo no tuve de lujos, que me decían, ¿sabes qué? Pues yo me tenía que poner pantalón. O sea, no pantalón. Yo nomás tenía dos o tres pantalones y cosas de lujos, ¿no? Pero ahora lo veo, digo, ¿sabes qué? Toda la gente esa que tenía lujos no tiene nada. Y nosotros, que andábamos sin nada, mi papá hizo un, ¿cómo te digo? Nos dejó un... Una escuela, ¿no? Una escuela. Más que nada una escuela, deja tú la escuela. Todo lo que hizo mi padre. Casas, los ranchos, todo lo que tiene ahorita. Y si nos ponemos a sumar todo lo que es, el sacrificio que él hizo, porque nosotros no tuviéramos lujos, y ahora, Dios no lo quiera, cuando ellos nos estén con nosotros, tener un patrimonio para nosotros, ¿verdad? Que es algo muy importante, y ahora lo valoro, ¿verdad? Es válido. Es válido, compadre. Y yo digo, y si lo sumo, yo digo, no, o sea, es algo tan bonito, compadre. Sí, claro. Se fregó bien bonito, papá. En Estados Unidos se fregó bien bonito y logró hacer para ustedes un patrimonio. Sí, compadre, de veras que sí. Por su trabajo y su esfuerzo. Sí. Qué fregón. Oye, compadre, ¿tuviste hermanos también? Fíjate que tengo cuatro hermanas. ¿Hermanas? Sí. La mayor es Odalis, luego después sigue Gladys, Lupita, luego yo, Janet y mi hermano Iván, el más pequeño. Iván, ¿también no canta tu hermano Iván? No, no, no canta, no canta, no. ¿Y las demás, tus hermanas? Fíjate que Odalis es la mayor, es la que cantaba. Le pegaba mucho el mar y así como la de Beatriz Adriana. Le pegaba esa que le sea. Si me quieres, si me quieres. Me canta, me canta muy bien mi hermano también. Es la única. Mi hermano no. Desgraciadamente tuvimos la oportunidad de tener a mi hermano por muchos años. Ahorita ya no lo tenemos con nosotros. Esperemos en Dios que un día esté con nosotros otra vez. Y no te voy a decir una cosa, no es que no quiera hablar del tema. Es difícil porque haz de cuenta que cuando yo dejé de no verlo, yo estaba encerrado. Claro. Y me pegó feo. Pero feo, compadre. Mucha gente lo conocía y un alma de Dios. Desgraciadamente el destino es cruel o lo que sea. Pero haz de cuenta que eso no lo podemos mover. Claro. Uno pone y Dios dispone. Así es. Ok, Rogelio. Entonces, dijiste ahorita al principio que tu familia cantaba. ¿Quién cantaba? ¿Tus tíos? ¿Tus hermanos? No sé. Todos, compadre. Todos. Todos. Familiares. Cantan. Pero cantan, compadre. Con ganas. Ah, mis tíos cantan, compadre, de veras. Mis tías y mis tíos cantan. Y yo decía, ¿por qué no hicieron un grupo? Cantan con madre. ¿De veras? Sí, sí, sí. Dice, cantan con madre, ¿por qué no hicieron un grupo? Sí. Pero realmente vuelvo a lo mismo. Las oportunidades de Estados Unidos eran más grandes que la cantada. Ya ves que en la cantada tienes que estar al 100% y es difícil. Se sufre. Se sufre, compadre. Yo tengo más de 25 años ya en la carrera. No me he dedicado a otra cosa más que a intenso. Y se sufre, compadre. Ok. ¿Cómo a qué edad te vas para Estados Unidos? ¿Desde muy niño? Fíjate que yo... No. Bueno, lo que pasa es que nosotros fuimos a Estados Unidos y regresé. Haz de cuenta que yo nací en Cerralbo. De sorpresa. Porque yo iba a nacer en Chicago. Para ser Cerro. Y no, mi mamá andaba ahí de Coscolino. Andaba bailando los papangos ahí en una boda. Y le dieron los dolores. Y nací en una partera. Enfrente de la Benito Juárez de Cerralbo. Órale. Destino. Le digo, doña T. Le digo, ¿sabes qué? Digo, hey, métete. Le digo, ¿sabes qué? Digo, tú te vas ya. Digo, ya te vas a aliviar. ¿Cómo? Si yo me voy a aliviar allá. Sí, ya me alcanzaba. Sí. Era el tiempo. Y luego ya nos fuimos para Chicago. Estuve como unos cuatro años y luego regresamos. Y ya nos vinimos a vivir a Cerralbo. Estuve en la primaria hasta quinto grado. Yo iba a pasar al sexto grado. Y luego me fui a Estados Unidos. Ok. En el 83, yo estaba cuando me fui. Ok. ¿Hasta qué grado estudiaste, Rogelio? Yo estuve hasta la universidad. ¿Qué estudiaste de universidad? En la universidad. Yo estaba estudiando educación. Hace cuenta que yo gradué en el 93. Ok. De Río Grande. Me dan una beca para jugar béisbol. Ok. En la universidad de Austin. Estuve ya dos años. Estaba ya, bueno, me la dieron como de pitcher, pero yo no fui de pitcher. Yo fui de shortstop. Shortstop. Sí. Y fui de shortstop y hace cuenta que me calé de shortstop. Y hace cuenta que había el muchacho que ya se iba a graduar, que ya estaba en el último año ya para recibirse. Pues, ¿sabes qué? Pues le quité la posición. Yo había recién llegado. Órale. Y es difícil, ¿verdad? Se siente uno mal porque hace cuenta que él ya para salir de la universidad, dijo, ese es el último año. Y él quiere jugar todos los juegos. Y yo recién llegado, le quité la posición. Ok. Yo dije, no, yo no voy a pichar porque, o sea, si voy a pichar, no puedes batear. Yo dije, nah, yo voy a pichar. Y digo, yo de shortstop. Pues empecé a jugar. Pues total, estuve de shortstop. Ahí andaban los rojos de Cincinnati. Estaban, ¿quién más? Los Bravos de Atlanta, que tuve la oportunidad de platicar con esas dos empresas. Entonces, cuando, viéndome ahí jugar. Después, pero yo, el primer año cuando yo me fui, en el verano me iba a trabajar con mi papá. Ok. Para comprar una camioneta. Sí, sí, sí. Ok. Me fui el primer año. El siguiente año me fui otra vez. Hace cuenta que yo me iba seis semanas seguidas. Por los cheques grandes. Dije, voy a comprar mi camioneta. ¿Trabajar en qué con tu papá? ¿El soldador? No, no, yo, yo nomás de adelante ahí. Porque mi papá conocía a los capitanes del barco. Ok. Pues ya, veintitanz años. Por antigüedad. Sí. Hace cuenta que, ¿sabes qué? Pues vale. Pues en la última semana se cambia el horario. Hace cuenta que yo trabajaba de seis de la mañana a seis de la tarde. Ok. Y cuando tú regresas a casa, la última semana, de seis de la tarde a seis de la mañana. Ok. Pues me tocó de noche. Pues yo me subo a una plataforma de noche. Pues me caigo en el Mississippi River. Ah, caray. Y eso es profundo y ya no... No, me compadre. Es peligro de muerte. Yo vi, bueno, yo viví... Te voy a decir una cosa. Yo viví la muerte ahí. ¿Viste tu vida pasar así rápida? Compadre, yo viví toda mi vida en un instante. ¿Se siente feo? No se siente feo. No te voy a decir que se siente feo. Yo viví toda mi vida en, no sé, en menos de un segundo. Hace cuenta que así, todo lo viví. Yo me caigo, pero haces cuenta que yo traía un salvavidas. Cuando yo me caigo, caigo abajo de una plataforma. Y con la presión me quedé pegado abajo. Órale. O sea, haces cuenta como las tortugas, pegado, o sea, la presión. Hace cuenta que cuando tú pones una pelota de aire en una alberca que la sumerges y no... Ok. Yo me quedé pegado abajo. Ok. Hace cuenta que ya no... Y todo, yo escuchaba que me gritaban porque está hueca la plataforma. ¿Dónde estás? Pues yo de noche. Pues aquí estoy abajo. ¿Que no te podían? No podían porque yo estaba pegado y de noche, pues pegado. O sea, pero bien prensado. Ok. Y yo dije, pues para dónde, para allá. Dije, no, porque allá está el bote. Le dije, la propela, le dije, pues me va a hacer pedazos. Para este lado, pues no, porque están pegadas. Le dije, la única vez va a ser atrás. Pero no podía moverme. Eso hace cuenta que yo, yo ya cuando ya, dije yo ya... Dije, hace cuenta que yo me di... No me di por vencido. Yo dije, ¿sabes qué? Pues ya. O sea, ¿ya? Te dejaste ir. Me dije, me dejé ir. Dije, ya. Y lo, todo. Desde que nací... Hasta la actualidad. Hace, te lo juro. Órale. Una luz que yo vi, hace cuenta. Y yo dije, hice así. Con la mano, empecé. Así, por abajo. Pero, en fin, o sea. Yo salí con todas las manos cortadas porque abajo de la... Tienen unas conchas. Ok. Se ponen por esas conchillas. Y empecé, así. Hombre, como a 70 pies, ya salí atrás. Y luego, de repente, boom. Salí como una pelota y me estaban esperando ahí atrás. Saliste. Fíjate que de la adrenalina, el chavo que me sacó, Jorge Silva, con una mano, me levantó, así, en el aire. Dijo, le dije, quítate ya la piel. Dijo, pareces un foco, dijo, de noche. Blanco, blanco. Pues, ya, de ahí, me fregué el brazo izquierdo. Yo soy derecho. Sí. Pero, hazte cuenta que me... Me tuvo que operar. Y, hazte cuenta, pues, no podía pichar. No podía jugar. No podía hacer nada. ¿La escuela? La beca. La beca. Pero fue por ese accidente que tuviste trabajando en la plataforma. Sí. Qué bárbaro. Que entré a la música, viejo. Fíjate. Oye, pero antes de eso, ¿no cantabas en la escuela con tus compañeros? Mira, te voy a decir una cosa. Hazte cuenta que yo me enseñé a tocar la guitarra cuando fue. Tenía nueve años, compadre. Tenía nueve años cuando yo entré a la iglesia. Con Gracie Naranjo. Nunca se me olvidó. ¿En el coro? En el coro. No en el coro, miento. No era en el coro. Hazte cuenta que me enseñaron los primeros tonos. Amalio Martínez, que le mando un abrazo. Y creo que le hice muchas ganas. Requenteaba mucho. Me dijo mi mamá, haz algo de tu vida. Ahí anda, sale nomás de vago. Aprende a tocar algo. Pues, ah, la guitarra. Primera, segunda y tercera me enseñó. Pues, para la próxima semana que fui a la clase, ya se había movido el señor. Ya no estaba. Qué bárbaro. Agarré un libro de las, ¿cómo se dice? De la central de autobuses, donde vienen las fotos de los tonos. Y ahí empecé a agarrar más tonos. Como los círculos y todo eso. Pero no venía cómo hacer la posición, nada más venía la fotografía. ¿O cómo? La fotografía. Oh, ok, ok. Sí, venía la foto. El sol, el fan. Y los círculos y eso. Ok. Y luego ya empecé yo, ya empecé en la iglesia. Pero no cantaba. Porque Gracie Naranjo, pues, era la maestra, pues, obviamente. Nomás nos dejaba rascar y vámonos. Ok. Y luego ya después, mi padre nos llevó una vez a la chinga a Minnesota. Ajá. Al Betabel, al Desaige y a la Limpia. Ah, caray. Sí. Para que sepan cómo se gana el dinero. Pidió vacaciones y nos llevó hasta Minnesota, War of Minnesota. Nunca se me olvida. Al Betabel. Al Betabel, ¿eh? Órale, qué fría. A la Limpia y al Desaige. Ajá. Hace cuenta que después, pues, había iglesia ahí y, pues, no había música. Y me dijo, pues, ¿tú tocas la guitarra? Mi mamá dijo, tú tocas la guitarra. Ándale, porque tocas en el coro. Y al cabo ya te sabes la de Padre Nuestro, la de El Vaso Nuevo y todas las canciones que... Aleluya y todas esas. Si tuvieras fe y todas esas. Y yo, pues, andar de vago, no quería. Ok. Unas chingas que me da mi mamá, güey. Ay, caray. Hasta que una vez me la maché y me la puse ahí atrás de la camioneta donde nos íbamos a trabajar. Y no. Ay, me quedé dormido. Y no me bajó. Y ya solo ya. Yo solo aflojé. Y ya cantaba ahí. Ya regresamos. Y fue como empecé. Porque Vilo, el acordonista que tenía yo de intenso, que le mandó un abrazo a mi compadre Vilo, que lo preso mucho el cabrón. Me buscó. Hace cuenta que me lo topo yo. Estábamos jugando a Villar ahí en Río Grande. Estábamos jugando a Villar, mi primo David Landa, Juan Landa, en paz y descanso, mi primo hermano. Y yo estaba cantando. Cuatro mil, pues está en salón, quedado. Y lo hice. Y yo, oiga, ¿usted canta con madre? Ahí se Vilo. Y estaba con mi compadre Juan. Le digo, ah, muchas gracias. Digo, ¿quieren agarrar el pedo? Vamos a ir para el rancho. De mi papá. Vamos a llevar un acordeón y agarramos el pedo. Pues a la semana, yo jugaba a béisbol con Leonel, el de la batería, que yo no sabía que tocaba con Vilo. Órale. Con los jueces. Con los audaces o los jueces, algo así. Y luego van y me dice, me dice Vilo, me llevan un bajo es esto. Y dice, ten. Me enseñé a tocar el bajo. Digo, no, yo no sé tocar eso. Yo, te puedo tocar la guitarra. Yo te voy a decir, ¿cómo? Ya en primera, segunda y tercera. No, pues para la semana ya estaba en chinga yo. Órale. Estábamos enseñando Vilo, Leonel y yo, en la casa de Leonel, solos. ¿Qué temas tocaban? No, pues estábamos enseñando canciones como Polkas y yo, de los relámpagos, pues cállate la boca. Pues yo, boleros, mi tesoro, haz de cuenta que yo tocaba, nada más que le decía a Vilo, pues enséñame los menores. Me enseñaste el primer y el segundo, pues mi tesoro, pues tiene menores. ¿La escalita? Sí. Y yo tocaba así, mira. Sí, dale, dale. Mira, yo tocaba, haz de cuenta que yo siempre tocaba así. Así. ¿Qué? O sea, no tocaba así, ¿eh? Sin majear. Y le decía yo. Y le decía yo. Y a veces se me pasaba. Y el papá de Vilo. El papá de Vilo echaba madres. No sabe ni tocar. Le decía a Vilo, pédeme, apenas está enseñando. Y Vilo se enojaba. Dejaba el acorde. No, 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 no. Dije, Vilo, no te enojes. Pues es tu papá, ve. Quería que yo tocara ya Polkas y pues yo no sabía. Todavía te faltaba, ¿sí? Sí. No, me faltaba. Todavía me falta. El tiempo y todo. Sí. Le decía yo. Lo sabía. Y Vilo se enojaba, me acuerdo. Déjalo, Vilo, no pasa nada. Pues ya sea. Pues obviamente, pues yo estoy consciente de que, pues no, pero él también tiene que estar consciente. Al rato, déjalo. Él quiere escuchar música, pues ya una persona grande de edad, lo que quiere son Polkas y Redobas y todo. Pues yo no. Y hay cambios de tonos y pues, primero decían de tercero, menos de un menor. Y así como empezamos. Y luego ya estaba Joey, un chavo que tocaba las tumbas con ellos también. Y lo metimos allá a tocar las tumbas de ahí que nos ayudaba. Y luego Gabriel, un chavo de alto bonito, que fue el primer visitante de nosotros. La máscara que le pegaba como a los tigres del norte. Él le pudo a los tigres. Chicoteaba. Chicoteaba. Ok. Y nosotros, pues, ¿qué? Yo pudo relámpagos. Pues eran con lo que yo había nacido. Digo, ¿para qué le muevo? ¿Me entiendes? Y ya empezamos a sacar canciones y canciones. Posteriormente ya al último, pues no teníamos segunda. Ya fue cuando mi compadre Rubén, él cantaba conmigo. Y ya fue cuando lo invité y le dije, ¿sabes qué? Pues órale. Pues él nos tocaba las tumbas y lo invitamos a mi compadre. Y nos lo comparábamos muy bien. De hecho, él tiene una segunda muy, 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 muy bonita. El segundo compadre. Sí, y pues es, vaya, los Salinas no se les quita porque realmente mi compadre es la sangre de él es Salinas y viene de la sangre de todas las Salinas por un segundero. Yo fui el único de la familia de los Salinas y todos los que canta, que canta primera. Todos son segunderos. ¿El timbre de ustedes es como un poquito más rasposo, agudo? Bueno, bueno, de los Salinas, casi todos son, todos son segunderos. Ok. Todos, pero una segunda muy bonita. Yo fui el único realmente que yo tengo uso de razón. Bueno, todos tienen, cantan, pero yo fui el único que ha surgido como primera voz. Ok. Y me gusta hacer chingo de segundas también. Ya no me hagan hacer segundas. Te acabas. Te acabas. A veces cantamos para siempre también. Ok. Perfecto. Entonces, este, ese grupito que armaste con esos compañeros fue tu inicio en la música y también en el bajo sexto, entonces. Sí, compadre. A raíz del accidente, te comentaste que te hiciste músico por el accidente. Así es. Si no, seguirás como bisbolista. Fíjate que yo pienso que las cosas pasan por algo, porque realmente, si nos ponemos a pensar de las dos maneras, te vas a hacer cuenta que como profesional en el béisbol, se batalla bastante también. Claro. Y nosotros en la música, compadre, antes, y yo creo que tú eres una de las personas que tiene que tener conocimiento de lo que te voy a hablar. Nosotros, compadre, se sufría bastante, a pie, radio, tenías que ir a pie desde las ocho, nueve, diez, todas las radios. Pues, y ahorita, pues, realmente, y no es, yo pienso que no es una justificación, esto no es una excusa, lo que tú estoy diciendo. A lo que voy es que nosotros le sufrimos bastante, compadre, le sufrimos bastante porque no había redes sociales. Era diferente de forma. Muy diferente. Y no, y te lo vuelvo a decir, no es una justificación de que nosotros, X, o sea, de que los grupos ahora que están pegando, no, no, no. Bueno, que Dios los bendiga a todos, esperamos en Dios que a todos les vaya bien. Yo estoy más que agradecido de que agrupaciones que son amigos míos, y si no son amigos míos, que yo considero a todos los músicos, de toda la música grupera, tropical, de todos los géneros, amigos míos, yo no envío a nadie, no le dé su amor a nadie, que les vaya bien, porque uno nunca sabe, ahorita estás, quién sabe, mañana. Eso es lo más importante, yo pienso que ya, eso ya de la humildad y de la sencillez, ya uno lo trae en la sangre de las raíces de nuestros padres, cómo nos criaron y todo eso, y si uno no es humilde y sencillo como persona, ni como músico, ni como persona, ya vas a ser. Y yo te lo puedo decir, puedes tener la mejor voz del mundo, puedes ser la persona más exitosa, talentosa del mundo. Si tú no tienes un ángel y no tienes esa humildad y esa sencillez, nunca la vas a ser. Y eso está comprobado, comprobado. Puedes tocar todos los tonos del mundo y puede haber una persona que te toque primera y segunda y tiene éxito. ¿Por qué? Porque ese ángel y ese don ya lo traes. Y eso nadie se lo puede quitar a nadie, compadre. ¿Y se ha visto? Nadie. ¿Se ha visto a los músicos? Nadie, compadre. Nadie se lo puede quitar a nadie. Y eso es para que nosotros, los músicos, nosotros, porque yo me estoy contando yo también, nos quitemos de ese ego, de esa envidia, de ese soberbio de decir que yo soy mejor. Nadie no es mejor que nadie. Para unos hay otros. Claro. El don que Dios te da, aprovechalo y no envidies ni juzgues. Siempre empieza de tu casa primero. Claro. Es lo más importante. Mi padre siempre me lo dijo. Usted, quédese sin dinero por darle a alguien más. Sí, pero cuando a usted le nazca, si no te nace, no lo hagas. Y fíjate que, bendito Dios, he tropezado. No te digo porque no soy una persona perfecta, ni como padre, ni como hijo, ni como hermano, ni como amigo. Pero te voy a decir una cosa. O sea, mi padre siempre me ha enseñado eso, lo he cosechado. Y bendito Dios, compadre, que todas las personas con las que yo hablo, con todas las personas que me he comunicado, con todas las personas que he tenido la oportunidad de coincidir como músico, como amigo, me lo dejan saber, que hemos tenido la oportunidad de tener una vieja escuela que no se puede borrar. No se puede borrar. Eso es lo más importante. Claro. Oye, Rogelio, entonces te dedicaste a estudiar hasta ser educador, ¿verdad? O sea, es tu carrera de... Sí, haz de cuenta que yo pudiese haber cambiado de, ¿cómo te digo?, de carrera. Ok. Haz de cuenta que yo pudiese haber sido... Ingeniero. Ingeniero, o sea. Haz de cuenta que las básicas, se tardan como dos años para acabar todas las básicas, ¿verdad? Y luego ya de ahí surge la carrera. La carrera. Ok, entonces acabaste tu carrera, pero también estabas en la música en esa época o no? Nada más pura educación. Pura educación. Ok, acabaste tu carrera y ¿a qué te dedicaste? A la música. A la música de lleno. A la música de lleno, amigo. Desde el inicio. Haz de cuenta que cuando yo inicié en el 97, no hubo otra cosa que hice. Yo no trabajaba en otra cosa. Ok, más que nada más. Jamás. Hasta ahorita todavía no. Ok. ¿Qué te llamó? O sea, ¿cómo fue tu inicio en la música? ¿De armar con estos chavos el grupo y picar piedra o cómo fue? Sí, porque hace cuenta que nosotros cuando iniciamos, nunca se me olvidó porque nos llamábamos Latido Norteño. Latido Norteño. Latido Norteño. Ok. Latido Norteño. Y hace cuenta que la primera tocada, compadre, nunca se me olvidó, fueron como seis o ocho horas. ¿Seis o ocho horas de la tocada? Sí. Ok. ¿Fue ahí mismo en tu ciudad o dónde? Ahí en las domas. Ok. Le decía a Vilo yo, hey, compadre, el manicero de una hora. ¿Van a cantar? Sí, se aplica. Te lo juro. Te lo juro. Feo. Hace cuenta que nosotros poníamos el equipo, lo recogíamos, cables, todo. Hace cuenta que poníamos el equipo, lo chicábamos, no teníamos ingeniero. Hace cuenta que chicábamos el equipo, la consola se ponía ahí enfrente, ¿verdad? Si pillaba, poníamos a mi compadre Pepina ahí enfrente. Si pilla, nomás bájale al máster y luego ya le va subiendo poquito a poquito. Nos teníamos ingeniero. Ok. Y luego, báyate. Y ahí, órale, a jalar. Y luego a recoger todos los cables, subir todas las bocinas a las camionetas de nosotros, ir a guardarlas. Y luego ya, ir a guardar el burger o lo que sea y luego a la casa. Ah, era una... Ok. ¿Y se compadre? Eso fue en los noventas. En el noventa y siete, compadre. Noventa y siete. Noventa y siete, ya. Ok. ¿Tú qué edad tenías ya con ese grupo? Nada, pues unos doce años. No, es cierto. No, tendría unos veintiuno, veintidós, algo así. ¿Estabas bien joven? En el noventa y siete, tendría unos veintidós, veintiuno, veintidós. ¿Ahora no te casabas o tienes todavía hijos? Todavía no me casaba, fíjate. Todavía no me casaba. Me casé yo en el noventa y nueve. O sea, poquito después, tres años después. Me embrujó mi señora y ya me casé. Bien joven, ¿no? Sí, fíjate que... Y fíjate que no... Fíjate que no estaban mis planes, pero haz de cuenta que fue algo... ¿Cómo te digo? Fue algo muy rápido, porque haz de cuenta que... Los de la firma, no me estoy hijo de la chingada de la firma. ¿Los de la firma? Fueron los de los culpables. Ok. Porque realmente era... Estaba Adrián... Le mando un abrazo a Arona Pantera, Padilla, que no sirve para nada. Digo, no es cierto para allá. No es cierto, yo no te voy a tirar tierra. Padilla, que lo... Es el hijo de su pinche madre que... Que digo que... Que le he hecho para siempre, no me... Es que, de veras... Le he hecho mucho a... A mi compadre Padilla, porque le digo... Me dijo la chingada... Yo no sé de dónde te salen letras tan bonitas. Es la escuela, chingada. Digo, ¿a qué viejito le estás comprando las letras? Claro. Se da mucho eso, que compran canciones. Te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. No es que le esté dando suero al hijo de la chingada. Padilla, para mí, es... No te voy a decir que es mi ídolo, pero hace cuenta que para mí... Es una escuela a seguir, porque hace cuenta que yo he aprendido mucho de él. No como compositor, porque ya me robó una canción al hijo de la chingada. No daría yo. Dijiste, ¿qué no daría yo? Digo. Y... Te la robó. No, es cierto. Pero hace cuenta que... Digo, ¿de dónde le salen letras con la chingada tantas ideas? Oye, pues, ¿cómo le hará para poder pensar en tantas mujeres? O no sé, o amores, sentimientos. Pues está bien feo el hijo de la chingada. No sé. ¿Cómo consigue la inspiración? ¿No crees tú? Porque es complicado para uno. Es una muñeca a lo mejor el hijo de la chingada. No, no, pero fíjate que Padilla lo admiro mucho y siempre se lo digo, Padilla le digo, la única persona, digo yo, sin decirlo, como ahora que me va a ver mamón, le dice, el único que canta mejor que yo, güey, eres tú. Y le digo yo, pero para los norteños, le digo yo, y lo me dice, y lo me dice, pero no, lo admiro, de veras, hombre, Padilla, para mí, no, no, de veras. Es un máster de la composición. No sirve como persona el hijo de la chingada, porque, hombre, pues, la chingada. Pregúntale a Adrián. Ah, Adrián, ¿qué dices de Padilla? No, no, fíjate que, mis respetos, porque haz de cuenta que yo tuve la oportunidad de tener a Padilla, a Arón, la Pantera, a Mauro, Adrián, que nos ayudaron nosotros en la producción. Sí, la producción, y nosotros salimos adelante, gracias también a ellos, porque estamos agradecidos con ellos, porque ellos también grabaron con nosotros, nos echaron la mano, mi compadre Aarón. Pues, Padilla, ¿qué chingas podía grabar la voz? Pues no, no podía, pues. Es tu voz. Pero yo era la voz mía. Sí. Pero me echaba Padilla para siempre, me decía, ¿qué? ¿No le alcanzas o qué? Ah, caray, te cocoreaba. Me cocoreaba, y yo de Tércules, sí le alcanzo. Y ahora, le digo, a ver, cántala tú, en re, la de Ya no queda nada, porque es una canción para mí, de las preferidas. Ya no queda nada, sobran las palabras, porque el sentimiento se murió lento. Pero, en re, cuando yo tenía 22 años, o sea, nada, ahorita la cantas, sí, él le baja como dos tonos ahorita a todas las rolas. Pero Padilla, decía, no, o sea, y me da, me da coraje, le digo a la corrección, le pedí a bajar el medio tono. Y, pues, ¿para qué no hacemos tontos? Bajar el medio tono ya. La gente la pide, pues tienes que cantarla. Así es. Pero, afortunadamente, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, porque son unos grandes músicos. De veras, son unos grandes músicos, todos ellos. y hemos aprendido mucho de ellos hemos tenido una muy bonita amistad con ellos también con sus familias porque mi sobrina está casada con con Alan también tiene ya dos niños una niña y un niño y siempre le digo yo me llevo compadrida de toda la vida siempre me llevo ¿por qué? porque hace cuenta que no es por mala onda, es el cariño y el respeto que le tengo porque Padilla mucha gente puede decir que Padilla es, ¿cómo te digo? un artista, un divo pero te voy a decir una cosa Padilla puede, la gente puede decir Padilla es un artista ok, pues si me dices a mí Padilla es un artista pues realmente es un artista claro que sí, es un artista porque porque si te pones yo te voy a decir una cosa, si tú te pones a ver los éxitos que tiene Padilla en todo lo de VMI te voy a decir una cosa no hay un compositor que le llegue a Padilla órale de veras está bien arriba en el top Padilla vale, de veras es un máster nada más que con la chingada pues yo me llevo mucho con él y digo vaya ese hombre es reconocer lo que él es como persona pero también tiene que tener también su ego y su su privacidad o sea es que pues yo soy esto como todos los artistas no hay un artista es que yo puedo ser humilde pero en mi trabajo yo tengo que yo tengo que poner una línea como él y lo respeto como todos como Arón la Pantera ¿verdad? hace cuenta que todos dicen ah pinche Arón la Pantera puede ser pinche lo que sea no importa pero pues está surgiendo está generando está entrando en en un género diferente donde nunca había entrado un compositor como nosotros en la música agropera a grabar algo diferente es válido es válido en su derecho todo es válido en la música ahorita claro que sí aquí no es con que mira jazz pop rock todo le metes ahí haces un estilo en verdad así es ¿cómo fue el cambio del latido norteño a ser intenso? ¿quién lo descubrió a ustedes? bueno me callate hace cuenta que fíjate que estuvo bien difícil porque hace cuenta que nosotros queríamos porque grabar un demo claro de hecho te voy a decir una canción que grabamos nosotros que era la de Marisela Marisela he llegado de repente absolutamente la grabamos en cumbia ¿ustedes la grabaron? en cumbia ok grabamos la del besito la de me lo contaron ayer Paulita Gutiérrez Paulita Gutiérrez pues yo había compuesto la de donde se quedó el amor que me tenía y la de quiero ser feliz no entiendo la razón ya completamos el disco mi compadre Rubén había comprado miles de cosas de primera vista y ahí nos la y luego nos escuchó Fermín Limón en Paz Descanse Fermín Limón si el yerno de 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 donde quiera que esté le mando un abrazo al viejón porque es siempre fiel con conmigo y yo siempre fiel con él todavía hasta ahorita fiel fiel ni uno no hay ni un fiel todos somos fieles pero en la palabra aquí está el fiel la palabra es la palabra aquí está el fiel sí veintitantos años fiel sin firmar con nadie nomás con ellos en cerca pero hace cuenta que yo digo eh Fermín nos descubre ya hace cuenta que dice eh ah digo yo descubrí a Intocable les platicó a ustedes sí digo yo fui el que yo fui el que descubrí a Intocable Fermín fue el que descubrí a Intocable ok ok y luego ya el señor Carlos dice es que hey échamelos pa'cá pues él él trabajaba en la oficina en el McAllen ok ok échelos pa'cá ya Intocable pues órale su camino cuando nos lo descubren a nosotros le enseña el disco y de volada a Sony hey yo quiero firmarlos de volada si dijo el señor Carlos hey Fermín este pa'cá nos llevamos latino norteño vamos a Monterrey se van a llamar intenso que no les puso el nombre a ustedes el señor Cano si el nombre era el señor Cano si lo registró verdad si era cuando cuando Carlillos Carlos el de Torrente él mencionó en una entrevista que que él bueno él lo inventó su padre no algo así su papá algo así digo le mando una frase mi compadre hace cuenta que nada más que no lo registró hace cuenta no lo registró y hace cuenta que en cerca lo lo registraron ellos eso hace cuenta que pues vaya nosotros sin saber ni nada llegamos nosotros se van a llamar intenso vámonos vámonos ya está el nombre no era nosotros ok o sea intenso era del señor Cano después posteriormente a los años cuando cuando surge la separación de intenso que Vilo Leonel y y Leonel era Rubén Vilo y Leonel hicieron un grupo no hay esa parte si querían querían quedarse con el nombre le dicen al señor Cano que ya no querían que ellos estuvieran en el grupo que ellos querían a intenso digo sabes que pues somos tres contra uno digo queremos el nombre me habla el señor Cano me dice sabes que ven para acá vete para acá por atrás que pasó firmamele aquí digo como te voy a regalar el nombre firmamele aquí regalarte el nombre me regaló el nombre vámonos y le digo yo porque digo allá tienes a tus compañeros están ahí en la sala que ya tienen a otro cantante y que te quieren sacar y que firma y yo como digo si están locos o que que no saben que la voz no sabías tú de ese problema o conflicto que te querían sacar del grupo no no yo no sabía o sea fueron directamente con Cano si sin avisarme y tú no sabías nada de esto no yo no sabía pero el señor Cano me habla a mi y hace cuenta que yo entro pero acá por el privado acá por atrás claro firmamele y digo ya vete a la oficina arriba lo primero que vas a hacer el primero que me vas a correr va a ser te compara digo como es el primero que anda moviendo la boca y te quiere sacar el último que metiste es el que te quiere sacar que no saben que tú eres la voz se acaba la voz ya no va a ver ya no va a ver nada firmamele ya lo firmé ya me subió y ahí estaba el señor Cano me dice y me hacía el señor Cano a ver que quieren yo no quiero que Roberto esté con nosotros pues total ya y yo estaba así como sorprendido dije pues esto lo pudiéramos haber solucionado afuera si había un conflicto si había un desacuerdo claro porque todos tenemos fallas no somos santos nadie pero se cuenta que bueno a ver tú que quieres Rogelio y yo me levanto y digo ¿sabes qué? tú vámonos ya no te quiero aquí conmigo en el grupo mira su madre y ahí y si me compara y dice ¿qué? si el nombre no es tuyo ¿cómo? somos tres contra uno hombre el señor Cano ¿cómo? tenía un sobre un legajo ahí y nunca se me olvida ¿sí? ¿qué? dijo intenso intenso de Rogelio mira abrió el legajo mira intenso Rogelio Campos hombre los ojos no se lo esperaban no se lo esperaban creían que era o sea tres contra uno sacarte a ti y vámonos sí y ya se cuenta que ahí ahí fue el señor Cano le dijo nunca se me olvida me dio mucha mucha lástima porque le digo a mi compañero le digo ¿sabes qué? vámonos levántate ahí espera para abajo vámonos allá a la oficina llega que esto Rogelio se ríe con Bilo y nadie le dijo y lo corrió y me compare como que no se había qué hacer y desde ahí yo y el señor Cano tuvimos una ¿cómo te digo? una conexión muy 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 bonita porque se cuenta que también yo como persona empecé a valorar los errores míos porque no nomás eran errores de ellos todos cometemos errores claro y ahí surgió y fue cuando yo realmente como mi padre siempre me dijo hay que ser la lealtad es lo que hace también al hombre es decir que yo he sido leal siempre con él y estoy bien agradecido y siempre voy a estar agradecido con él y con cerca siempre hasta el día que me muero porque realmente ellos me dieron la oportunidad de ser intenso y eso es algo de agradecer oye Rogelio ¿por qué tus compañeros te querían sacar? ¿cuál era tu falla con ellos? mira realmente aquí sí sinceramente muchas veces y siempre es el cantante si falla el cantante ¿qué va a pasar? pues ya no se pueden ya no pueden tocar ok haz de cuenta entonces si tú eres un acordeonista tú sí puedes tomar ¿ya? tú te puedes poner hasta el tronco ¿ya? sí ok tú sí ganando lo mismo que yo y yo no puedo hacer lo mismo pero cuando yo no tengo voz así es a quien recurres pues oye ¿sí me entiendes? tú o sea yo no podía divertirme pero tú sí entonces la culpa siempre es el cantante porque la responsabilidad de la agrupación es el cantante si no canta el cantante nadie come exacto ¿por qué? hay que ser realista no canto yo nadie me va a comer y no es como que se vea que te crees un chingón la realidad es un jale doble o sea aparte de tocar tu instrumento también cantas cantas y es una responsabilidad todavía extra ¿y si no tienes voz? pues ¿cómo la hacemos? bueno ¿y qué te van a decir los músicos? ¿por qué no te cuidaste? y ya sabes te corren y tú sí puedes andar tomando tomando haciendo tu desmadre y yo no o sea ese era el problema y realmente porque si te voy a decir una cosa yo antes tomaba whisky y eso es lo que me mataba tomaba whisky y el hielo a veces te ponía afónico claro y ese era el problema muchas veces a veces cantaba ronco pero es parte de la experiencia que yo tuve a base de los años yo no tomo whisky haz de cuenta aquí te tengo una cerveza yo no tomo yo tomo pura cerveza claro whisky no te lo tomo ¿por qué? porque haz de cuenta que desde que yo dejé tomar el whisky se me acabaron los problemas de voz claro pero son cosas que tenemos que analizar uno como cantante que es lo que te cae bien que es lo que no te cae bien pero yo pienso que a lo mejor a lo mejor estoy equivocado se fueron a un extremo antes de haber hablado conmigo ¿se pudo haber arreglado eso? si se pudiese yo he hablado con Vilo porque a Vilo lo quiero mucho porque realmente te dice una cosa Vilo intenso es Vilo y Rogelio Campos 50% del estilo de Vilo el acordeón 50% de la voz mía que no la han podido superar ellos es clave la acordeonista y la voz es clave siempre te lo juro y yo nunca le voy a quitar el crédito a Vilo porque es una persona que admiro respeto y lo quiero el cabrón se ve bien que lo quiero y le mando un abrazo al cabrón zapato a tu zapatero compadre así es Rogelio ok Rogelio quiero irme un poquito al pasado cuando graban su primer disco como intenso quien les ayuda a hacer el disco primeramente en la grabación ok el primer disco el primer disco se cuente que pues fíjate que cuando grabó mi compadre Gilberto porque pues éramos todos novatos hace cuenta que mi compadre Gilberto grabó la batería esa vez en el disco de Regalo del Cielo Regalo del Cielo se mandó por eso también grabó las tumbas el güiro Vilo pues grabó bueno Gabriel grabó el bass Vilo grabó el acordeón y grabó también el bajo sexto me decía que yo lo grabara digo Vilo no pues nervioso dije no no déjame yo me enfoco en la voz tú grabas el bajo sexto un ruidazo que tenía porque tenía sinusitis y yo ¿un poco se oía? tuvimos que volverlo a grabar compadre y mi compadre Vilo ¿sabes? le dije si te acuerdas cuando estaba grabando el bajo sexto con la chinga hay pinche racho ¿para qué dices? le digo pues sí le decía Chuy en Pro Sound le decía oye bato chuy un ruido en el bajo sexto ¿hace un lado? sí chuy un ruido en el bajo sexto y le dije a ver güey y no hallábamos pues no había tierra en el bajo sexto pues hace me dijo hazle miota todo lo que tengas pon el puro bajo sexto solo alguna pastilla sí y luego se oía Vilo tenía el bajo sexto duele duele un temazo ¿no? sí de mi compadre Josué Contreras Josué Contreras con Pujetor sí esa bata bueno la Inolvidable también Inolvidable dos éxitos de mi compadre que tiene un ángel también mi compadre fíjate la canción de Duele Inolvidable pasó por las manos de Enrique de Intocable también o sea la pudo grabar Intocable sí pasó por manos de él él escuchó de hecho este José Zamora sí el de Zamorales Zamorales y Edgar hace cuenta que yo los conocí chiquillos porque nosotros ensayábamos en la casa que es tu casa ahí en Durande los de costumbre sí ellos venían con Josué porque él no cantaba él nomás escribía y ellos le montaban las rolas estaban chiquitos los de costumbre le montaban sí y ellos me dieron ellos fueron los que me trajeron la rola ya montadita así así como con así el ritmo órale y la Inolvidable también duele segunda voz ¿eres tú o es el de las tumbas? no, no la de mi compadre Rubén sí ¿cantan parecido no ustedes? sí pues es que somos familias porque realmente lo que pasa es que me gusta hacer muchas segundas claro de hecho en todos los discos ya cuando mi compadre ya no estaba pues yo hacer la segunda ok de hecho Padilla también me ayudó en unas en las segundas voces también el cabrón y me gusta hacer muchas segundas pero yo me encanta hacer segundas y puedo alcanzar unas notas altas pero no me gusta tampoco forzarme porque se cuenta que pues ya la primera y luego la segunda pues pero me encanta en los discos yo hago las segundas también oye ¿por qué Sabando Cano le gustó intenso por tu timbre de voz? porque te voy a decir una cosa no era tan común a lo mejor digamos que podríamos decir que tiranos tenía el estilo pero no era tan común que un timbre de voz como el tuyo así en el norteño en el grupero más light porque se cuenta que fíjate es algo que yo siempre me he hecho una pregunta haz de cuenta que y no te lo digo porque como te lo vuelvo a decir me vea mamón claro haz de cuenta que yo decía y lo y lo y lo he dicho y me lo han dicho oye wey no ha habido alguien que cante igual que tú y se han imitado todos pero a ti no no me tiene difícil pero digo si digo no es algo que que digo me siento orgulloso porque haz de cuenta que me dicen pues como cantas digo yo canto así como hablo es tu voz tal cual tal cual y mi padilla fíjate es uno de los que oye hijo tu pinche madre me dice no te he cambiado la voz y todavía más potente sí le digo pues sí tú eres más viejo y cantas mejor pero digo es que así así como hablo así canto y me da gusto ayudar a muchos cantantes en la música porque se cuenta que ayudar a los cantantes nuevos ahora que les podamos dar un consejo es bonito porque yo me la partí compadre cantando yo canto compadre demasiado yo canto mucho o sea no te digo si te digo mucho es mucho compadre te lo juro yo canto demasiado no te cansas de cantar no es que no me canse pero o sea que timbre así como que no sé que es afónico es que me gusta claro pero me pongo afónico te voy a decir cuando cuando empiezo a hacer mis joterías esas mamás de que de de andar haciendo segundas ándale eso es lo que me mata a mí claro porque me gusta hacer segundas muy altas ya empiezo a cachorrear y no olvídate olvídate no 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 oye también grabaste en el primer disco me gusta mucho la de quien será quien será de padilla también fíjate que esa canción la sacamos nosotros y la sacó charlie también el de magneto el de magneto bueno hace cuenta que nosotros nosotros teníamos hace cuenta que teníamos el sencillo de duele y él tenía la de quien será pero nosotros teníamos la de quien será en el mismo disco pero era el segundo sencillo claro se hace cuenta que nosotros tocábamos ya el segundo sencillo en todos los festivales charlie cantando la de quien será pero más no sé digo al estilo de él que no era norteño y nosotros cantando y pues nosotros pues la gente pues digo bendito Dios nos apoyaba más a nosotros se hace cuenta que pues y le dije que iba padilla y le dije oye Juto porque le hiciste la canción es que me dijeron que le producí el disco y pues ya valió mal pero no fíjate que estoy bien agradecido porque hace cuenta que todo lo que nos ha pasado ya sea malas buenas todo eso para mí es es una enseñanza digo todo esto lo que nos pueda pasar en la vida todo es una escuela yo pasé por una 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 experiencia muy 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 mala de estar en prisión siete años estuviste en la cárcel en qué año compadre desde en el 2013 ya estaba 2013 sí hasta 2019 sí ya finales o sea te quitaste un pedazo de vida de tu juventud puedo decir que no no me quité nada lo único que perdí fue la la oportunidad de estar con mis hijas con mis padres claro yo yo no estuve con mis hijas cuando hace cuenta que cuando graduaron o sea en cuantos cumpleaños no estuve o sea mi hija necesita que está ahorita está en España que le mando un abrazo y un beso estar en el Navy es doctora allá en el Navy en España en la naval cuando graduó con su quinceañera de las dos de dos de ellas no estuve y cuando tuve la oportunidad como padre pues la cagaba uno son cosas que digo uno como padre y uno como músico piensa que que se les hace se le hace fácil se le hace fácil y ahora con la vale la de catorce años que yo no que yo no vaya a un juego o que yo no me caete valoraste más hazte cuenta que me fusila valoraste más la vida en este caso si viejo te voy a decir que valoré valoré a Rogelio Campos como persona no a los demás y yo te lo voy a decir una cosa las personas que hemos tenido la oportunidad y la grata no la grata desafortunadamente hemos pasado por errores y hemos tenido la 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 desdicha de estar en prisión digo porque haz de cuenta que para mí yo no estoy orgulloso de haber estado ahí digo haz de cuenta que digo me pasó bueno lo acepté y todo difícil difícil tarea es bien difícil compadre tienes que saber tienes que tener una cabeza muy 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 centrada para poder estar ahí sabiendo que eres inocente de veras para poder aguantar sí compadre y perder a tu familia no verlos no pasar perder a un ser querido muchas cosas que yo viví no se lo deseo a nadie yo te lo juro siempre evito y he tenido la oportunidad cuando yo estuve ausente de intenso de que hicieron cosas con con intenso que no deberían de haber hecho de de poder yo actuar legalmente yo no les deseo mal a nadie o sea no lo he hecho ni lo voy a hacer porque porque yo no yo no quiero a nadie que pase lo que yo pase porque todos tenemos familia pero nomás recapacita céntrate y si estás viendo esta entrevista no hagas cosas que no quieres que te hagan porque cuando estás ahí adentro te vas a dar golpes de cabeza ya te cuentas que te valoras como persona yo aprendí a quererme a a mí mismo no los demás mi padre y mi madre yo estoy súper agradecido ellos me dieron la vida pero que que es más importante ahorita en la vida si no estoy yo mis chicas no van a comer mis padres van a sufrir todo esto es un ciclo todos dicen sabes que no pues tienes que cuidar si los puedes cuidar tienes que cuidarlos pero tus padres ya te dieron la enseñanza en la educación tú como padre que quieres lo mejor para tus hijos y sus hijos los hijos de ellos este es un ciclo no puedes darle hacia atrás siempre tienes que ver hacia enfrente ya hacia atrás ya no yo siempre eso es eso es algo yo siempre he tenido ese error yo siempre veo por todos los demás siempre te lo juro que yo siempre veo por los demás me puedo quedar sin cartoncillo pero haz de cuenta que yo como persona a veces me da coraje pues yo ¿por qué me hacen esto? digo si no me porto pero es parte de la enseñanza y de la vida para que tú también pongas derecho lo que a lo mejor lo que tú estás haciendo bien no lo estás haciendo bien acá en casa lo estás haciendo acá con tus amigos por quedar bien y todo el pedo pero en casa estás por acá la madre claro o sea no es lo mismo tienes que o sea tiene que haber un balance claro tú tienes que estar primero tienes que estar bien en casa y tienes que estar bien primeramente contigo mismo quererte porque si tú no estás nadie come como padre o sea yo tengo que ir primero por mis hijos no señor tengo que ir primero por mí porque si no me veo por mí mis hijas no van a comer claro de veras Rogelio se va el tiempo lento en prisión muy lento ¿cómo fue tu primer año en prisión? hijo de su primer año o primer mes por así decirlo ¿te acuerdas? no, no para adaptarte hace cuenta que yo fueron muchas muchas preguntas y todavía hasta el último día que yo estuve en prisión que nunca se me olvida yo lloraba o sea lloraba o sea decía ¿por qué? o sea ¿por qué yo? o sea no mami o sea yo no tenía nada o sea ¿por qué yo? ¿por qué los que tenían millones? y sale nuevo luego y ¿corriste o no estás aquí? claro ¿por qué yo? decía yo y luego y luego después con el tiempo de tanto del por qué ¿por qué? una voz de repente ¿por qué? y luego ¡pum! porque tú nos tuviste en este momento más importante de tu familia porque andabas de peda y andabas allá porque esto porque tal y todas las el por qué todas las respuestas vinieron a darme la cabeza y decía yo ¿sabes qué? ¿sabes qué? y ahí fue cuando yo dije ¿sabes qué? ya me empecé a balancear y dije ¿sabes qué? y ya ya no había el por qué o sea yo ya no juzgaba a nadie ¿por qué? porque tú hiciste por esto por esto y salgo debiendo si nos vamos a poner el por qué porque de verdad pero cuando yo salí dije ¿sabes qué? nunca se me olvida había una pared así antes de salir ¿sabes qué? todos los que me traicionaron todos los que me mandaron a la chingada y todos los que no han visto por mí y los que yo ayudé están perdonados y luego ¿por qué? porque hay saber perdonar ¿por qué te perdonen? salí y ya salí libre y así y así estoy porque si yo ofiese a otra persona muchos estuvieran en prisión ¿estuviste injustificadamente en prisión? te lo juro que no te voy a decir porque no tuve culpa sí tuve culpa ¿sabes por qué? por andar donde no debería por tonto por pendejo andar haciendo cosas que yo no tenía nada que ver ahí porque no es conspiración es estar en el momento claro pero yo no andaba si no yo tú eres millonario claro estoy millonario pero de salud ¿por qué quiero más? bendito estoy millonario con este pinche don que me dio Dios bien agradecido y lo aprovecho todos los días te lo juro por mi madre todos los días lo aprovecho porque hace cuenta que hace cuenta que este don lo ¿cómo te digo? lo gozo lo gozo lo gozo lo gozo porque me gusta cantar ¿y al salir luego luego querías cantar ya inmediatamente? ¿armar un grupo? ¿armar tu grupo otra vez? no yo estaba ciego ¿o estabas esperado de que no? yo no sabía nada de las redes sociales ok ah pues es que no viviste el surgimiento de facebook ¿no? no te tocó hace cuenta que yo salí ciego hace cuenta que oye pues yo salí con un teléfono con un flipón ¿sí? eh actualízate con este chiquito está mejor las redes sociales no no me gustaba no entendías cómo estaba esto no sabía cómo estaba ese rollo o sea y luego ya pues es que yo salí ciego te lo juro yo ¿qué iba a hacer? ¿qué? ¿qué voy a hacer? no te están esperando toda la gente ¿quién? pues ¿quién me está esperando? tengo siete años en prisión ¿se van a acordar de mí? cállate no sabes cómo está el rollo dice el señor Cano ¿te dijo el señor que no le voy a luego? sí nunca se me olvida porque el señor Cano nomás llegué y él fue la primera persona que me habló digo tenga pum me dio diez mil dólares digo tenga órale aliviánese nunca se me olvida y agradeció toda la vida el señor Cano siempre no me caete yo a ese señor lo amo ok intenso marcó una generación yo creo que muchos nos marcó nuestra juventud nuestra adolescencia marcaste mucho una época muy bonita en los dos miles bueno finales de los noventas y dos miles y hiciste mucho por la música norteña te iba a preguntar del estilo ¿qué influencias tienen ustedes para hacer ese estilo? pues tipo cumbia norteña así tipo light ¿quiénes estaban en tu época así fuerte? fíjate que de la influencia haz de cuenta que yo pienso que mi compadre Vilo haz de cuenta que Pegaso Pegaso mi compadre Vilo era bien Pegasero ok haz de cuenta que todos esos estilos las músicas se agarró del Pegaso y todas esas cosas y metió la música en el acordeón ok si el era Pegasero ok ok haz de cuenta que para mi pues la música pues yo lo relampago conmigo vaya Gustavo N. Cornelio Reina o sea Toni Salceda Toni Coronado Eliseo Robles no 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 o sea Mario Marchalar o sea muchos me compadre Javier Ríos yo he escuchado Los Invasores pero pues nada quiero ver la voz mía con él pero haz de cuenta que ni cadetes ok o sea porque no es un estilo muy diferente pero nosotros Pegasero pues yo soy de Cerralbo Cerralbo pues ahí surgió el pedazo si no pues ahí han salido se han surgido muchos muchos artistas muy 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 buenos compadre así es el títere también por ahí es de Cerralbo va sí después descanse ok entonces tenían esa influencia de Cumbiambera Pegasera entonces intenso no sé me suena muy bonito el estilo que traían este quien les maqueteaba los temas al principio antes no se maqueteaban no se maqueteaban antes ensayábamos todos juntos ok no era de que ya ves que era el estudio básicamente la voz con el metrónomo no todos juntos uno dos ya cantaba yo como 30 30 o 40 veces la canción ok para poder hacer hacer cuenta la canción y luego llegabas al estudio o bueno la grabábamos en un cassette tenemos una y le poníamos un papelito arriba y luego le ponías record para que se pudiera grabar ¿a poco sí? sí la grabamos en un cassette ok y para poder grabar tenías que ponerlo arriba unos sabores arriba le ponías papelitos para que pudiera grabar ok y ahí grabábamos y luego ya nos la llevábamos al estudio bien ensayados para no gastar tantas horas ajá y luego ya pero ya ves que en el estudio siempre surgía algo y le cambiabas y salen buenas ideas pero ahora no pues ahora es mucho más fácil ok y además grababa y le damos una chinga a a una canción como 30 o 40 veces digo para poder sacar una una canción ok no me salía bien puteado entonces intenso bueno servando carnal tenía intocable en esa época la firma y también intenso ¿qué otro grupo aparte de ustedes tenía servando? pesado a los tigres a Ramón a todos ok todos los grupos que tú puedes imaginarte los tenía señor carnal todos 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 el único se me hace que tenía era era límite que estaba se me hace que conozca límite y estaba liberación aparte con alguien más y bronco se me hace ¿quién te presentó a Padilla? el Luis Padilla hombre yo no sé el que me lo haya presentado no sabe cómo le va a ir no a Padilla ¿dónde lo conocí? exactamente cuando lo viste por primera vez yo conocí a Padilla ah pues encerca encerca pues él estaba ahí encerca porque se cuenta que estaban haciendo una maqueta para Intocable y luego le dije ¿sabes qué? y luego le dije ¿sabes qué? ahí fue cuando me dio la canción de ¿Quiéreme o cuál? sí la de ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ok ahí lo conocí a Padilla ¿cómo te la dio? ¿tenes esta canción? ¿aquí la tengo? ¿o cómo te la tengo? haz de cuenta tenía canciones y le dijo para que le den las canciones a los de Inteso ok y ahí para que le ayuden y ahí no las llevó fíjate cómo batallamos con ese hijo de la chingada Padilla Padilla mandame una canción sí ahorita te mando una puras mentiras y fue la chingada ya llegaba al estudio ahora sí y empezaba a cantarla ahí quería hacer la canción en el estudio Padilla ¿tú crees que nosotros estamos ricos para andar gastando horas? y ahí la tienes que hacer ahí porque pues el artistón era el mejor compositor bueno ahora yo soy el mejor compositor ya cambió ya lo tumbé ahora el cabrón ya cambió la balanza sí ya la cambió la balanza no no y ahí la hacíamos pero nada teníamos que doblar las manos porque pues Padilla y nos dio muy muy buenas canciones el hijo de la chingada de veras muy muy buenas canciones éxitos que a lo largo de la carrera de Grupo Intenso del 97 ¿quién será? haz de cuenta que quiéreme quiéreme es un trancazo ¿no? ya no queda nada no o sea nos dio muchas déjate llevar o sea digo Padilla amor perdón yo olvido digo vaya no sé pinche Padilla vale más que me digas estás robando todas esas robas ¿quién te las pasó? ¿quién te las dio? oye pero también le dio mucho Centocable apesado creo que le dio más Centocable que todos sí Padilla tenía ya casi ese estilo de marcado con Intocable bendito Dios pues Intocable hay que se realiza la música y las composiciones de Padilla son casi un 50% también del éxito Intocable porque realmente las canciones esas de Padilla son un éxito exacto ya es un ya es un comodín tener la canción de Padilla y agregarle la música que Intocable producía sí y fíjate que Padilla a veces le daba las canciones a Intocable ya maqueteadas y como quiera Ricky agarraba varios ahí arreglillos obviamente con el estilo de ellos porque realmente y es bonito no tiene nada de malo que te den una canción donde donde pueda surgir el como se dice ese toque de la maqueta si la maqueta estaba bonita pues le das el estilo y ahí le das y se hace una canción buena no hubo algún tema que te reclamaran de que esto yo la quería para mí me cállate la boca no me digas bueno la de nosotros ya teníamos montada la de la de Huracán Huracán de Intocable nosotros la teníamos en balada como un huracán arrastrando con todo a su paso imagínate con tu voz y la grabaron en cumbia y yo la tenía en balada no manches nos la quitaron ya la teníamos montada y nos quitaron también una de Eduardo Lanís nos quitaron la de una de Marco Pérez y una de Eduardo Lanís una que grabó Bobby Purillo también cuál sería la de Marco Pérez cuál sería la de Marco Pérez ah la de pues la Huracán es de Marco y una de Eduardo que la grabó Bobby fue la de donde estés donde donde estás donde estés una cumbia donde estés es una cumbia ok de Eduardo Lanís ok ok sí nos la quitaron y pues qué a componer más canciones fue donde compuse también la de ¿tú componías? sí yo compuse pues por necesidad porque es de momento que nos quitaron las canciones y estuve a componer para rellenar el disco pues la máquina Luis Padella estaba trabajando con ellos y a ti ¿quién te dejan para componer? sí ¿tú compusiste temas como cuáles? yo compuse la de la primera canción que compuse la de ¿dónde se queda el amor? ¿qué me tenías? ¿para qué destrozaste ese amor? si solo fui tu diversión al pensar y luego la de no entiendo la razón porque hoy mi corazón está sangrando regalo del cielo regalo del cielo parte de mi mejor amiga de la otra pues que no daría yo que no daría yo por un rosa de tu madre una canción que quería Padilla que me pirateó ¿cuál? que no daría yo Padilla quería grabar esa canción me dice dámela digo Padilla yo nunca compongo ¿quieres que te la dé? digo te la voy a piratear si acabo de hacer mejor compositor que te lo hice que no daría yo por no tener que no daría yo te la pirateó y no me nací es para nada Padilla pero vas a llorar aparte de pues yo y Aarón compusimos la de allá afuera de mi casa que es tu casa no puedo odiar a la mujer que me entregó su corazón está muy buena voy a olvidarte compuesto casi siempre trataba de incluir como dos temas en cada en cada disco ¿te llegaban regalías de esos temas? sí sí se lo hubiera cobrado ahorita Chencho Chencho voy por las regalías ok grababan para cerca o había compañía de disquera aparte no 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 hace cuenta bueno nosotros estábamos con Sony con Sony cinco discos con Sony oh ya 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 las canciones están firmadas con cerca el cassette o disco 2 es el de inolvidable ¿verdad? el primer disco es el de regalo de chilo el segundo disco es el de inolvidable inolvidable ahí me gusta mucho déjalo el tiempo déjate que te quede tantito nos va de Villarreal y este Luis Elizalde Luis Elizalde también es un temazo ese sí con un vito bien bonito este también este disco quédate no será tan fácil también no será tan fácil olvidando de esto es tu primera vez no puedes olvidarme nadie podrá borrar mis vallas de tu piel eso está de Padilla también de Padilla ese fue el de Padilla puros temas bonitos sí en el 98 ya tiene muchos este trabajo aquí en México como intenso luego luego primer disco dijiste que disco de oro primer disco disco de oro en el primero y en el segundo también todos los discos que hemos sacado en los de Sony todos fueron discos de oro había mucha venta de ustedes sí bendito Dios gracias a Dios ok un grupo en ascenso por así decirlo fíjate que tuvimos la oportunidad por eso mismo digo yo que que yo no envidio y no le deseo mal a nadie porque a nosotros también como a los grupos nuevos que que han surgido y que han tenido un gran éxito de aquí del valle y de todos los alrededores el éxito viene de un día para otro a nosotros nos tocó también la dicha y la fortuna de tener un éxito muy rápido muy rápido por eso digo yo no le doy sombra a nadie que porque este grupo eso surge una canción te hace una canción una canción es la que te hace y ya si le sigues y ahí te vas aquí lo bonito es que tu timbre de voz tu esencia es como que dejaste un espacio dentro de la música o sea abriste paso y te colocaste con tu timbre de voz he tenido la oportunidad y la dicha de tener ese don y esperemos en Dios que que sigamos con ese con esa con esa esencia de seguir grabando discos y grabar canciones que que hemos grabado ya tengo como 47 canciones grabadas ahorita que que vienen cosas muy 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 buenas canciones muy muy buenas compadre esperemos en Dios ya finalizar este este contrato con cerca ya para finalizar ya el contrato y seguir adelante vaya siempre con la con la esperanza de seguir adelante buscar nuevos senderos y siempre estar agradecido con ellos porque realmente pues estos 25 años se los también se los debemos a ellos porque realmente siempre han estado con nosotros en las buenas y las malas así es oye Rogelio el otro disco que grabaron con Sony es el de por ti más intenso que nunca más intenso que nunca y luego el de por ti el de por ti ese disco me gusta mucho la canción no sé si te acuerdas esa canción la de sigo llorando sigo llorando y no lo puedo olvidar de Mauro está muy buena esa canción el de Mauro de la firma ¿a poco la compuso Mauro? sí ahí estaban en la casa que todavía tienen nunca se me olvida porque estaba Aron y Mauro fuimos a comprar unas hamburguesas en el huérbol y traían un popote y estaban componiendo la canción y lo en el techo toda la en la mañana ¿qué pasó aquí? puras pelotitas esas de de papel todas pegadas en el techo que bárbaro le dije hijos de la chica le voy a decir a mi mamá lo que hicieron quítenla le dije porque no se saben no 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 le digas una escoba la compusieron en la casa sigo llorando sigo llorando un temazo oye cuando se desarma tu grupo en esa época entra un grupo te arma con Simón Borges Orlando y los demás músicos así es te armaron ese grupo Servando Cano nuevamente con gente que sí hazte cuenta que nosotros bueno eso lo armé yo bueno realmente el señor Cano no se metía casi en armar grupos no en armar en la agrupación mía no fíjate que tenía ese esa ese respeto y y esa confianza que me tenía de ese porque todos querían tocar con intenso pues mira era la moda no sí Simón Borges yo decía no mames o sea Simón Borges baterista de Salomón Robles tocando conmigo yo dije no mames por Ricky yo tenía a Ricky el beisista que es un animal para tocar y ahorita está con el poder del norte que es más un abrazo el negro yo tenía al negro en el el bausesto tenía a a quien más tenía a Juan Pérez en el acordeón ok Orlando en la segunda voz hombre la primera vez que tocamos digo en Aguascalientes con 33 mil personas invasores y cardenales órale hombre andábamos temblando todos estaban arriba del escenario viéndonos oye aquí vino Juan Luis Pérez ya lo entrevisté mi compadre Juan Luis Pérez es una amigaza muy buena acordeonista si muy buena acordeonista también le grabó a muchos grupos el acordeón si pues a nosotros también nos grabó a nosotros también haz de cuenta que la de pues sin decir nada comemos a dos que fueron éxitos también pues a la leyenda pues también le ha grabado a muchos cadetes digo ha hecho muchas grabaciones muchos arreglos muchos muchos en esa época estaban ustedes fuertes junto con duelo estaban a la par si haz de cuenta que nosotros tú sabes que en la música hay que ser realistas en la música siempre hay una mafia claro siempre hay una preferencia y eso nosotros tuvimos la oportunidad de tener esa esa dicha de siempre estar colocados en el gusto de la gente vaya hubo un un lapso de de un tiempo donde al duelo pues realmente le dieron un un seguimiento más que el de nosotros claro que sí hay que ser hay que ser realistas eh haz de cuenta que intenso duelo y luego ya como compositor y van lo firman como compositor digo pues sabes que me está dando mucho de ganar pues vamos a darle también ¿verdad? y ahí intenso pues le dieron la poste para sí pero vaya digo no es no justifica porque Iván es un gran compositor también muy buenos temas muy buen compositor y muy buen eh eh haz de cuenta que eh cantante también le mandamos una frase también a Iván que tuvimos la oportunidad de grabarle muchos temas también usabas tú un bajo bajo quinto blanco ¿no? en esa época eh todavía lo tengo haz de cuenta que usaba era natural y luego lo pinté blanco y luego lo hice gris mate y luego lo hice negro y ahorita lo tengo ¿qué marca es tú bajo quinto? Hernández tengo dos Hernández que ya no uso uno así también que hicimos una copia de un Macías Macías yo y mi cuñado Rigo y lo tengo los tengo guardados siempre usaba Hernández bueno esos dos eran Hernández y luego posteriormente bueno tengo uno de de Liceo Robles que tuve la oportunidad de tener que lo tengo el de Gustavo de los Ceranos también me lo regaló Gustavo Cuata me regaló bajo esto mi compadre Javier Ríos me acaba de regalar un Hernández también órale mi compadre de pila bautizó a la huerca mía a la mayor y tengo patrocinio de de José Flores de Flores Javier Flores Javier Flores que le mando un abrazo mi compadre fue la primera persona que que me entregó mi mi patrocinio y estoy bien agradecido con él que Dios lo bendiga siempre que que fregón porque son de buena calidad los Flores si hijo te lo juro que si son de muy buena calidad unos fabricantes este que fregón si me acuerdo de esa de esa fotografía tuya con tu bajo quinto blanco blanco muy amativo ser el el vocalista principal de la agrupación y tocar el bajo sexto y tenía una calcamonía chiquilla de intención si si esta que chulada no este me acuerdo mucho de esa época de un tema que es tipo cumbia que grabaron un videoclip de cuando estaba Orlando y este Simón Borges desafortunadamente o que un tipo cumbia desafortunadamente tengo ganas de volver y no perderte ok otra que es más así medio el ritmo medio raro pero tipo cumbia a ver cumbia tipo cumbia ah la de sin decir nada esa esta bien rara no ni una palabra pero sabes quien la hizo rara quien pinche padilla a poco si hace cuenta que me dijo yo voy a grabar la segunda le dije graban la segunda hace cuenta que la la canción estaba sin decir nada ni una palabra uy te vas pues le metió la voz en medio y le metió una voz abajo hizo tres voces bueno hizo dos voces y yo había hecho la mía y y la hizo y se hizo una canción bien diferente bien bonito o sea como que tiene una obra bien rara esa canción que padilla fue el culpable está con ganas y dijo no te quiero ver en el estudio yo lo voy a hacer solo y él la hizo oye para tocarla en vivo como le hacían no pues tres voces si tres voces ok si todavía las hacemos ok el acordeón y las tumbas y pues oye te viste un poquito en el concierto de Boy Pulido hace un año aquí en Monterrey junto con Alex Treviño así es bien bien agresivo fíjate que de hecho yo iba ya a encabezar la arena Monterrey porque hace cuenta que habíamos hecho cuando yo entré al general show center me había cancelado una agrupación que no voy a decir nombre no me no voy a hablar más de nadie por qué razón y a la mera hora yo le hablo a Sólido pusimos era la primera vez que yo tocaba en México lo pusimos a reventar llenísimo pero llenísimo ok Sólido encabezar la ex la la arena y me dice bueno yo te eché la mano allá o le echéme la mano le digo espérame yo quiero encabezar le eché la mano a Sólido y a nosotros fue de maravilla compadre y total dije bueno ya le hice la mano y ya estamos pues veo a Bobby quiero que toques conmigo el aniversario mío le dije no pero te dije no ya voy a encabezar ah ves la más conmigo siempre te rajas eso pues está bueno le eché la mano y a su padre pues Roberto Pulido es un gran amigo mío porque nos echó la mano también en la televisión cuando íbamos de cacería en la televisión íbamos de pesca cuando surgían los programas de televisión antes ¿a poco? sí de cacería con Roberto Pulido y todo eso ¿había programas de televisión con Roberto Pulido? sí casando con las estrellas y todo eso oh qué chido y y y el papá él era el conductor o qué el conductor de ahí del programa Roberto Pulido sí te lo juro pero hablaba en inglés o en español no en español órale sí en español órale primo sí y nos echó la mano y está bueno y lo hicimos y ahora bendito Dios quiero hacerlo encabezando nosotros fuimos otra vez al general subcenter lo pusimos hasta el tronco otra vez hasta el tronquete y sin elenco ustedes solo nada más puro intenso hace cuenta de nosotros y estaba Juan Piz Moreno y un se me quedó Tony Sainz Tony Sainz estaba hasta hasta la madre bendito Dios ok y pues intenso pues tiene pura pura crema de canciones sí la noche que estuvimos en el aquí con los sultanes ¿qué tal? ¿cómo te fue? tonda compadre la experiencia Monterrey es difícil ahorita te enseñan los videos pero Monterrey es bien difícil sí bendito Dios hemos tenido la dicha y la fortuna muy agradecidos con toda la gente de aquí de Monterrey porque realmente siempre nos han apoyado y siempre han estado con nosotros vaya toda la República República Mexicana San Luis Potosí Matehuala lo que es Aguascalientes Veracruz Puebla Tamaulipas Coahuila Nuevo León pues ni que se diga hemos tenido la oportunidad de siempre coincidir con toda la gente y estar en el gusto de ellos claro claro que sí oye Rogel ¿todavía tocas bajo quinto? sí toco el bajo quinto lo había dejado porque se cuenta que yo me había lastimado la mano y luego lo dejé y luego ya me hice medio huevón y luego me hice agarra el bajo y ahora a Mauricio le va a caer su bajo le dije ¿sabes qué? me va a sacar el bajo o me lo pongo y luego ya después me lo quito le digo porque no me siento a gusto sí te hace falta que estés ahí con el bajo el porte no me gusta me siento curioso ya ves Lupe Esparta también tiene un bajo aunque no esté conectado pero tiene un bajo puesto de veras que sí me siento incómodo sí porque puedo hacer muchas cosas pero pero entrar con el porte con el porte el bajo quinto ya todos te ubican con el porte el bajo quinto sí oye ¿puedes tocar una canción con este? a ver a ver vamos a ver ¿tendrás? sí una púa aquí está a ver vamos a ver ¿sabes cuál me gusta mucho? la de ¿cómo es posible? ¿te acuerdas? ¿cómo es posible que jamás le di en tu rostro que algún día me ibas a abandonar ¿cómo es posible que tu amor dure tan poco el mismo amor que parecía sin un final sin un final sin un final oye ese bolero está bien corta venas ese bolero ese ¿quién lo compuso? ¿el de cómo es posible? pues ¿o no te acuerdas? Iván 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 lo compuso está bien corta venas sí soy muy bonito ¿el José? ¿Hernández? de José Juan ese va a estar en una rifa aproximadamente creo que ese va a ir en esa semana lo voy a rifar en una rifa de Bojo Quinto ¿estos? ah eso me dices para comprarte un momento y suerte ¿qué tema te gustaría la que tú quieras? solo quédeme 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 y te daré mi corazón sin medida solo quédeme 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 te curaré y me curará la seriedad solo quédeme 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 y te daré mi corazón sin medida si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo el maestro Luis Padilla oye no tocas tan mal si tocas tocas chidote no pues ya ya la experiencia en los años ya 50 años 50 años me gusta mucho tocar pero le pegas uno a la flojera si te acuerdas déjalo al tiempo ya nada más por el comprecho mío que te quede tantito que el tiempo lo puede todo que te ame despacio que te va a gustar mi modo mi compromiso es quererte quererte estoy sintiendo déjame amarte un poquito y lo demás te calo al tiempo no te preocupes que va a pasar cuando te quiero no te preocupes todo irá bien cuando tenga cuenta mi piel estás del norte y estás azul y estás viviendo en mi corazón que eres sol y que eres poniente que eres mi sueño más imponiente mi compromiso es quererte quererte estoy sintiendo déjame amarte un poquito y lo demás déjase lo intenso ah loco bravo bravo maestrazo Rogelio digo Padilla digo digo ¿por qué no lo hice para arriba? digo sí de pendejo le doy le sale para el menor claro o bajarle un poquito también Padilla también tiene sus manitos le baja o sea en vez de irse para arriba se va para acá sí son manias son manias de cantante de proteger tu voz también pues no más que nada te cuente que pues para digo hay que ser si vamos a cantar cuatro días a la semana claro digo también hay que ser también un poquito no chiflarse tampoco en lo que no vamos a cantar porque realmente nosotros en las canciones de intenso las canciones todas son bien altas altísimas muy altísimas imagínate cómo la da Ricky Muñoz o sea también todo el día para cantar él sí este nunca te ha pasado que no puedas cantar en un concierto sabes qué en un periodo fónico fíjate que no me pasó cuando me tuve me desgarré en la orilla de aquí de la costilla claro estornudando haz de cuenta que estornudé acostado de una no sé de una forma muy rara muy rara caray y sentí la costilla hombre cuando me puse una faga no podía cantar llorando cantando no 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 pero desgarrado todo aquí toda la la esquina de la costilla para poder agarrar aire para poder cantar hacer fuerza no 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 te dolía cantar no hombre yo llorando y todo por un estornudo sí es lo más curioso porque haz de cuenta que estornudé no sé como que muy incómodo acostado dormido y estaba de una no sé en una posición muy curiosa y me agarré todo se escuchó lo de tronó claro feo de verdad jamás me había pasado en mi vida pero se siente bien feo y qué recomendarle Rogelio cuando tienes una no sé un poquito de fónico este qué tomar fíjate que yo yo cuando canto yo casi no tomo no tomo ni agua ok nada es muy rara la vez que yo te tomé eh agua muy no sé nomás mojo la la boca nomás para la resqueda claro pero casi no tomo o si puedo tratar de un amaretto o la miel con como el cinnamon que dicen la menta para que te abra un poquito la garganta claro oye pero tomar un refresco y luego cantar te da el reflujo bien feo el eructo el eructo yo siempre me tomo una pastilla cuando voy a comer para prevenir el reflujo siempre es difícil siempre y tratar de no comer como 3 o 4 horas antes de oye pero nunca falta que te digan ten una coquita un agua en el evento ah no si no te dan tequiles y todo si ahí les pongo todos atrás es que no tomo tequila yo tu no eres tequilero no eres mas de whisky no ni whisky ya whisky whisky no que te gusta mas pura cheve nada mas que cheve que cheve te gusta mas pues no se metete una en la que cada no no soy de micro micro tranquilo ok oye tu papá habla como tu así timbre de voz parecido mi papá fíjate que no sabría decirte nunca es la primera persona que me dice eso no te has comparado con su voz de que hoy hablamos igual no te ha pasado no si tiene timbre de voz diferente yo digo que si yo tengo te lo juro que no te haría mentiras no se nunca me había pensado porque si tu timbre de voz digamos de quien proviene por tu parte materno paterno no te has preguntado exactamente nunca fíjate que o la mezcla de ambos hizo ese timbre de voz fíjate que no no fíjate que muy buena pregunta si habría que investigarlo oye papá hablamos igual hablamos igual o no pero nuestro papá no canta para nada para cantar con madre así canta también es segundero es segundero tú dijiste familia de segunderos es segundero oye pero que bonito que que tú rompiste rompiste ese digamos esa o sea tu primera voz muchos te pueden decir no tienes timbre de voz para segunda todos segunderos y lo que es lo que yo les digo todos segunderos para que todos se mantienen pero rompiste el único que que hizo lo de la primera fíjate sí abriste brecha pues se puede decir que abrí brecha porque se cuenta que todos cantan unas segundas pero hermosísimas y después de intenso surgieron más grupos ahí en el valle no tipo así sólido estaba sólido signo no había muchos estaba como estaba Big Circo cuando estaba como se llama Costumbre también Costumbre oye Costumbre también tiene un timbre de voz muy peculiar este Samorales José bueno ahora pues Edgar en la voz de José pues no es una voz muy diferente la voz de José pues es única claro única en cuestión de que en el estilo de Costumbre y lo bonito de ti y también ellos en su momento esa rasposidad ¿no crees? rasposito y ahora pues con Costumbre pues Edgar es el que canta todas las canciones y tiene una voz fresca y hace cuenta que nada que ver nada que ver oye pero como que mi respeto mi respeto pero hace cuenta que dice uno por la gente que quiere escuchar o es que uno uno se acuerda no debo seguir con la luz o sea se veía bonito como cantaba pero bueno ese es parte del chavo es parte del chavo si ok actualmente ¿cómo fue radico allá en Estados Unidos? ¿en qué ciudad? radico en McAllen ahí tiene su casa mis padres ahí en Río Grande nacido en Cerrargo en Nuevo León orgullosamente de la cuna del estado ok ¿todavía tienes ahí el rancho o ya lo vendieron? si no ahí tenemos rancho ¿el del abuelo también? si que chula ¿todavía tienes ahí ganado? fíjate que no apenas vamos a empezar en ese rollo ah ¿vas a empezar otra vez? si ok por hobby es que a mí me gusta mucho el rancho haz de cuenta que si yo por mí fuera yo viviera aquí en México claro allá hay mucho encierro ¿no? en Estados Unidos yo soy de las personas que no me gusta vivir que hay una casa y luego el otro haz de cuenta como me gusta cantar y me gusta la bohemia la bohemia eh bájale a la cantada claro ese es el único detalle pero a mí me gusta yo soy una persona muy solitaria cuando tomo yo tomo a veces solo ok solo no me gusta andar en las cantinas y eso ya ya eso ya pasó de moda si no es diferente ambiente ¿verdad? ya yo ya eso ya no tú puedes estar a gusto solito solo tomando yo puedo tomar toda la noche yo solo y con el bajo sexto y a gusto a gusto cantando puedo componer lo que sea que chulada porque mucha gente busca el compa busca el amigo no pueden estar solos pues estuve 7 años solo imagínate oye ahí en prisión no tuviste amigos si demasiados muchos gracias a Dios tuve la dicha y la fortuna de hecho anoche tuve la oportunidad de saludar a uno que estuvo con nosotros ahí aquí en Montarrey pues si tengas imagínate una convivencia muy duradera de diario se hace una familia que va adentro también ok y todo tipo de gente va de de todos ahí no no marcas ahí el dinero no importa ahí todos son iguales como en México como en México y Estados Unidos y como ahorita tú puedes tener dinero pero si no eres feliz todos nos vamos a ir por donde mismo todos nacimos encuadrados y encuadrados nos vamos a ir ok te iba a preguntar Rogelio entonces la música surge por un accidente por lo que te pasó te arrepientes de algo de que me puedo arrepentir ya ya no me arrepiento de nada me pudiese haber arrepentido antes de entrar en prisión ya no ya estamos yo ya estoy yo ya estoy en paz claro yo ya hice lo que ya hice me arrepiento de no haber estado con mis hijas claro eso va a ser algo que voy a vivir con eso toda mi vida con mis padres con mis hermanos no haber estado en los peores momentos de mi hermano y eso siempre voy a vivir con eso es algo que no se va a poder borrar jamás eso ya está marcado vaya si me reprochan es algo que yo que yo me que yo me lo gané claro y si me lo reprochan voy a tener que aceptarlo porque el error fui mío no fue nadie más nadie me metió ahí adentro nada más que yo yo no culpo a nadie nada más que a mí claro ¿tuviste por las hijas? tres mujeres Anilcita que está en España mi Navy Cellar allá es doctor allá a Rogeira que está en San Antonio en la universidad y a mi vale de 14 años la cachorra que es la única que me queda que está conmigo que la amo y la que la que canta te recaliga la chingada pero también canta si canta muy bonito oye crees tú que tal vez un nieto varón puede surgir ojalá yo no digo yo no que abuelie pues ojalá los quiera pero que sea Rogelio Cuarto ya de una vez para que se vayan todas están bien caras las hijas de la chingada están caras las hijas hombre si o sea que haya un Rogelio Cuarto pues quedó pendiente pues ojalá los quiera no no cállate me mata no no le decían fíjate que cuando yo salí le decían eh órale que es un Rogelio pero fíjate que estoy tan feliz con mis hijas claro yo pienso que si le intentara hacer como lo de porque fuera un Rogelio Cuarto lo que sea claro se me hace que fuera muy diferente porque a mis hijas no me van ni celosas imagínate con un hombre yo si no si es diferente historia si ya después de 14 años sería algo muy 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 diferente ok yo estoy a gusto yo estoy a gusto con lo que Dios me dio ok entonces la menor canta canta la del medio también canta muy 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 bien deberás de llevar a la gira eh vente a cantar de hecho en la presentación de intenso ella sale cantando la de Duele con un eugeleli ¿a poco si? no me parece una buena opción si algo diferente si te presenta la de Duele si duele duele verdad que duele el adiós cuando aún se ama duele verdad que duele cuando se ha perdido la calma la moneda la moneda la moneda dio la vuelta tú y te tocó perder me persigue tu camino y ya no te quiero ver duele verdad que duele cuando lloras y nadie te escuchía duele verdad que duele pero tú tuviste la culpa bravo maestro que chulada oye pega pega más cuando tocas así como más más lenta como que te pega más si es que es bohemia compadre imagínate sacarla molero puede ser va o algo así podemos carla de todas formas de todas formas si si oye ¿cuál es el himno intenso? el himno así realmente duele esa fue la que les dio a conocer duele es el himno del grupo intenso gracias a Dios que fue la que nos abrieron las puertas en México y Estados Unidos y estamos bien agradecidos oye ¿todavía te piden allá para el sur? fíjate que sí vamos para Puebla y vamos para Veracruz posteriormente voy aquí a Días Ordaz y luego ya voy para Dito y vamos a andar trabajando bastante para todos lados ¿no has viajado como intenso a Sudamérica? fíjate que no todavía no llegas todavía no hemos llegado nos han propuesto pero no hemos ido porque realmente para que echarte mentiras hemos tenido la oportunidad de tener mucho trabajo gracias a eso si no ojalá es que era que solca la oportunidad de ir para allá también claro que sí es una muy buena opción sí fíjate que sí ok oye Rogelio algo más que en la entrevista que se me ha pasado que quieres platicar pues fíjate que no pues más que nada bien agradecido ser una una brava como dice una bravata una bravata muy 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 intensa gracias a Dios que tuve la oportunidad de coincidir contigo y que me hayas dado la oportunidad de platicar no eres bienvenido tantas cosas y anécdotas que en lo largo de mi vida no he tenido la oportunidad de contarlas pero bueno siempre tratando de dar un poquito a conocer a la gente cosas que no sabe de nosotros y siempre en un lado positivo siempre no sin dar algo negativo hacia nadie las cosas nada más como son siempre tratar de dar lo más correcto y lo más certero que es la vida y nadie somos perfectos verdad y si en esta entrevista tuve la oportunidad de decir cosas discúlpenme pero bueno yo soy una persona que no se mete con nadie y si lastimé a alguien mil disculpas pero bueno es una bravata ya al rato vienes tu aquí y me dices lo mejor peor de mi y ya le mando un abrazo de verdad es que los quiero mucho bendiciones sigan apoyando la música de Grupo Intenso y esperan lo más nuevo de Grupo Intenso así es pues nada faltó que dijeras voy a enterrar a Padilla porque me quedas así es cierto Padilla te vamos a enterrar no no es cierto y luego quien nos va a dar canciones un saludo para Padilla si le mandas un abrazo cabrón que lo quiero mucho ahí quedó Rogelio gracias por venir a la bravata gracias a ustedes bendiciones a cada uno de ustedes y a toda la música norteña a toda la música de todos los generos le mandamos un abrazo bendiciones y que Dios me lo bendiga a todos puro Intenso excelente compadre gracias hay que dar la entrevista con Rogelio Rogelio Campos gracias gracias